No aprendí que me sorprendí Para ir el último de la noche Para ir el último de la noche Mi corazón abrió el mar No lo aprendí que me sorprendí Eso es una buena noche Si no te lo entenderás Que siempre has tu naciones Que siempre has tu naciones Me sorprendí que me sorprendí Por justo el día Que siempre has tu naciones Que siempre has tu naciones Hacer mis ilusiones, borrar mis esperanzas Si mi bello, sentas, no respiras Te doy, vay, 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 vay Te doy, vay, vay, vay Vay, 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 vay ¡Vay, vay, vay, vay ¡Ay, r captiona! ¿Cosa mi amor os dedo? Acá de las líneas te han perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!